En medio de la gran crisis social, política y económica que vive la República de Haití, esta ocasión se enfrenta a cargos de acusación por parte del gobierno, ciudadanos que al parecer estuvieron involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Se pueden destacar muchos de ellos de la vida política en Haití, pero sobresaltan el ex primer ministro Klopp Joseph y la ex esposa de Jovenel Moïse, Martínez Moïse. Y la pregunta que te traigo inmediatamente, ¿crees tú que esto es una estrategia de Ariel Henry para mantenerse en el cargo? ¿O de verdad están involucrados en el magnicidio? Ponlo aquí en los comentarios. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla, dándole las gracias por asistir aquí con nosotros, por acompañarnos en esta emisión en directo a través de YouTube. Y también vamos a pedirle al señor que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud, la salud que es lo primero, todo lo demás está de más. Bien, señores, vamos a ver quiénes son, porque es una gran cantidad de personas, más de 75 personas nombradas en esta investigación, como participantes directos e indirectos en este cruento crimen, en este magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, el 7, 7 de julio del 2021, que ha agravado la situación en Haití. Vamos a ver ahora la noticia, esta noticia que trascendió desde en la semana pasada, en esta semana, jueves y viernes, pero vamos a analizar cada uno de estos puntos y quiero leerlo con ustedes. Haití presentará cargos contra 75 personas por el asesinato de Jovenel Moïse. Vamos a ver, señores, ¿quiénes son los involucrados aquí? Una lista de cuando menos 75 personalidades haitianas y ciudadanos extranjeros ha salido a relucir en Haití, todos blancos de una acusación formal en camino hacia un tribunal penal de este país por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. El caso consta de un escrito de acusación del comisario del gobierno de la capital haitiana, Puerto Príncipe, Edler Guillem. El diario digital haitiano Gazette Haití ha informado que conoció de elementos clave contenidos en la acusación de parte del comisario Guillem, quien sustituyó temprano en 2023 el cargo de Jacques Lafontaine. La acusación involucra a colombianos y haitianos que habrían participado en, de alguna forma, en el magnicidio de Moïse el 7 de julio del 2021. En la pieza acusatoria que se espera llegue pronto al tribunal penal, hay varias figuras muy cercanas al asesinado presidente, entre estos su esposa y su ex primer ministro y asesores. Y con esto adelantamos que ya, ya el partido del, del Club Joseph, el partido de este ex primer ministro de Haití, se mostró, se mostró reacio a estas informaciones indicando que entiende, entiende que no es así, que el ex presidente, el ex primer ministro estuvo involucrado. Pero aquí vemos, señores, como ya, desde ya están, no sabemos si esto es una treta de Ariel Henry, para como Club Joseph intenta ir a la presidencia cuando al rey, al rey de Haití, al parecer, este Ariel Henry decida que hayan elecciones o cuando venga a Kenia o cuando inicie la revolución. Lo que pase primero, Ariel Henry sabe que tiene como opositor político principal a Club Joseph y digo principal porque está trabajando desde su partido, desde su partido, no hacía Guy Philippe que simplemente se ha erigido de nuevo como un guerrillero, un revolucionario en Haití, no como un ente político. Por eso no lo estoy tomando en cuenta en lo político, pero sí hay que tomar en cuenta a Guy Philippe en cuanto al movimiento revolucionario que está llevando. Ahora mismo, en lo político, Ariel Henry tiene a Club Joseph en contra, pero en lo militar tiene a Guy Philippe y a todo un pueblo que al parecer apoya a Guy Philippe. ¿A quién tú apoyarías más en una situación en Haití, en unas elecciones? ¿A Guy Philippe o a Club Joseph? Ponlo aquí en los comentarios. Y a los que han llegado ya hasta aquí y aún no se han suscrito, les pedimos por favor que se suscriban. Dale ahí al botón de suscribirte. Activa la campanita, dale a la campanita para que recibas una notificación inmediatamente. Estamos en una emisión en directo o en un video. Y también comparte en todas tus redes sociales desde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Así también te pido que por favor comparte este video. Y continuamos con la nota para ver entonces, para ver entonces quiénes son los que están involucrados como autores y quiénes han participado de una manera u otra. Las personas vistas como presuntos culpables, estoy leyendo aquí. Las personas vistas como presuntos culpables del crimen han sido divididas en categorías, según establece el escrito de acusación del comisario del gobierno. A continuación, la identidad de los primeros identificados. Como autores están Yo creo que este ya está detenido hace un tiempo. Como algunos cómplices están Paul Denisse, Martínez Moïse. Recordamos que Martínez Moïse es la exesposa, la esposa de el malogrado presidente Jovenel Moïse, que estuvo en el momento. Hay que ver, hay que ver qué sabe Martínez Moïse de todo esto. Porque ella estuvo ahí la noche de la muerte de Jovenel Moïse. Esto es, señores. Lo que esa mujer sabe es necesario para concluir cualquier investigación. También como cómplices están Y de complicidad están señalados, atención aquí, Ken Samaki, Jan Eddy, Luis Emmanuel, Prevot Mozart, Ronnie François, Miradieu Faustin, Gentil Hubert, Ronald Bourriere, Bonnie Gregoire, Hipólite Clifton, Joseph Kertran Vincent, Bastien Conrad, Paul Eddy Amazand. Recordamos todos estos nombres que estamos mencionados es según una acusación del juez que lleva, que lleva, digamos, la instrucción de este caso en Haití. No estamos diciendo bajo ningún argumento que son culpables o no, sino que son señalados. Recordamos que todas las personas se presumen inocentes hasta que haya una sentencia irrevocable en su contra. Todas las personas se presumen inocentes. Esto lo sabemos, señores. Por lo tanto, nosotros mencionamos estos nombres porque ya hay una acusación de un juez de instrucción en Haití. Complicidad y asociaciones criminales. Entre los colombianos están El periódico en línea Gazette Haití publicó ayer, esto fue el jueves, que la mayoría de las personas indexadas por el comisionado del gobierno fue entrevistada por el juez y el expediente fue enviado al comisionado de gobierno para que informara su acusación. Y vamos a ver, señores, ante esta acusación, ¿qué fue lo que dijo el partido de Club Joseph? ¿Qué dijo el partido de Club Joseph ante este nombramiento? Porque no es que lo están acusando, sino que está en el expediente. Tiene que venir el Ministerio Público de Haití, la Procuraduría de Haití, y presentar una formal acusación para que sean encartados. Mientras tanto, son indexados. O sea que los están incluyendo en el expediente, pero todavía no son imputados de los cargos. Así que vamos a ver cuál fue la reacción. ¿Cuál fue la reacción del partido de Club Joseph? Reacción del partido E.D. El partido político E.D.E.E.D., liderado por Club Joseph, ha reaccionado rápidamente sobre este asunto, emitiendo un comunicado de prensa en el que manifestó su asombro. De confirmarse esta información, solo sería una prueba de la explotación política del caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse por parte del gobierno encabezado por el primer ministro de facto, Ariel Henry, dijo la plataforma política de Joseph. Bien, señores, ahí están todos los encartados. Estuvimos leyendo, estuvimos leyendo aquí, señores, que Haití presentará cargos contra 75 personas por el asesinato de Jovenel Moïse. Y yo te adelanto, te adelanto esta pregunta. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Así como dices, atención, así como dice el partido de Club Joseph que esto es simplemente una trama de Ariel Henry para menoscabar las pretensiones de Club Joseph de llegar a la presidencia, de asistir a unas posibles elecciones. ¿Tú crees que esto es persecución política por parte de Ariel Henry? ¿O crees que de verdad estaban involucrados en el asesinato de Jovenel Moïse? Me interesa saber qué piensas. Me interesa leer tus comentarios. Pon aquí tu respuesta a estas preguntas. Gracias a los que han seguido hasta ahora, por eso le pido que por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete en esta plataforma que te traemos las informaciones, nuestros análisis políticos, locales e internacionales, y lo que tiene que ver con la migración irregular en todos los países y lo que implica todo esto. Por lo tanto, te pido que active las notificaciones y comparte este video en todas tus redes sociales, desde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y es muy importante, atención, compartir todos estos videos en tus grupos de WhatsApp. Compártelo en WhatsApp. Envíatelo a todos tus amigos, a todos los grupos. Esos grupos se levantan, que hablan de la Biblia, de muy bien a los creyentes, que hablan de la escuela, de la universidad, de lo que sea, del trabajo. Envíatelo a todos tus grupos ahora mismo para enterarnos de quiénes eran estas personas. Envíatelo a todos tus grupos y apóyanos. Antes, antes de retirarte, apóyanos con un me gusta.